Hola zampones, hoy vamos a preparar una salsa ligera de yogur, limón y menta que se hace en menos de 5 minutos. Para esta receta vamos a necesitar un yogur natural 0%, el zumo y la ralladura de un limón, comino molido al gusto, yo he puesto media cucharadita, ajo en polvo al gusto, también he puesto media cucharadita, hojas de menta o hierbabuena fresca que vamos a picar, yo he puesto una cucharada y sal al gusto. Batimos el yogur muy bien hasta que no queden grumitos y básicamente lo que tenemos que hacer es ir añadiendo los ingredientes. Yo voy a poner el zumo de medio limón, tened cuidado de que no caigan pepitas y luego le voy a sacar la ralladura que añadiré al final. Añadimos la sal al gusto, el comino molido al gusto, el ajo molido al gusto, picamos las hojas de menta o hierbabuena, La ralladura de medio limón Lo mezclamos todo muy bien Lo probamos Rectificamos del ingrediente que creamos que necesitamos en caso de ser necesario Y listo En menos de 5 minutos tenemos una salsa deliciosa super sana Que es el acompañamiento ideal para carnes de pollo, pescados o vegetales Os voy a dejar aquí arriba el enlace a unas hamburguesas y unos muffins de salmón y brócoli Que son ideales para que sean acompañados por esta salsita ligera de yogur, limón y menta Espero que os haya gustado la recetita zampones Si es así, dadle like al vídeo Si aún no lo habéis hecho, suscribiros que es completamente gratis Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!